Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duele el alma No quiero que después me busques Por pretender callar Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino manda Tal vez un día llegues a saber De esta verdad amarga Decido por gastar Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Tal vez, tal vez mañana puedas Comprender que siempre Siempre fui sincero Y tal vez por alguien Chegues a saber Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duele el alma No quiero que después me busques Que sigues ahí Porque tendré que allí Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino manda Tal vez un día llegues a saber De esta verdad amarga Yo sé que es imposible nuestro amor Siempre fui sincero Tal vez por alguien Llegues a saber Que todavía te quiero Te quiero